Y por fin llegó chicas, mi ninja bullet, estaba esperándolo desde ya tiempo, he estado probando, probé otras dos marcas, pero no me gustó absolutamente nada porque no muelen bien, dejan los pedazos de hielo pues casi enteros Y pues me decidí a encargar el ninja bullet para pues ver si este sí funcionaba, porque la licuadora me ha encantado, la licuadora no la tengo yo ahorita, pero la tenía mi cuñada y me encantaba mucho que molía todo así bien trituradito y bien fácil y bien rápido Que molía hasta piedras ahora sí como dicen, esta vez pues yo quería un Nutribullet para mis smoothies, para los smoothies de los niños, pero como les digo, probé otras dos marcas y no me funcionaron Me tocó regresarlos porque no molían bien el hielo y pues nosotros siempre hacemos nuestros smoothies con fruta congelada, así que pues no, no me funcionó para nada Y pues aquí lo voy a probar, voy a hacer un smoothie de proteína con banana congelada Y pues aquí vamos a ver la prueba de juego, a ver si sí nos va a funcionar o si también nos va a tocar andarte regresando Espero que no porque en verdad que yo le tengo mucha fe a este, solo que pues sí es un poquito más carito Este me costó en 60 dólares, pero como tenía oferta me salió un 45 A los otros pues salían más económicos, quizá también por eso la calidad no era tan buena Pero este cuando lo vi dije está en oferta, de aquí soy Y pues al parecer sí chicas, vean Y otra cosa que me encanta es que se lava súper fácil la navaja Y pues bien práctico, trae sus tapitas, los dos vasitos Para tú poder taparlo y pues igual si lo vas a transportar no se te tire en el carro O en donde sea lo puedes ir bebiendo Yo me sirve súper porque el enano pues siempre anda agarrando mis cosas y pues lo tira Así que vean que práctico y me encantó Se los mega recomiendo ¡Suscríbete al canal!